Hola a todos, yo soy Edu y hoy estoy repitiendo visita en Jardín de los Milagros, tiene esta oferta donde por 5.000 pesos puedes comer toda la carne que quieras. Entonces hoy quise venir y de primera mano probar cuán verdad es que puedo comerme toda la carne que yo quiera. Aquí está una muestra de las carnes asadas que tenemos, más la salsa. Y ahí ya después tú decís la que más te gusta y la que quieres comer. Y es de ese mismo. Lo ilimitado es la carne, o sea, de estos que están en el platico... Ahí puedes comer lo que quieras. Yo me como esto y después te digo, tráeme más de esto, tráeme más de la que. Y me dijo también el dueño que los side dishes, o sea, los acompañamientos, son ilimitados. O sea, puedo pedir arroz, la quicharrita, esas cosas son ilimitadas. Perfecto. El pollo está espectacular. A mí me encanta el pollo que hacen aquí. Este pollo, pero no es un pollo. Pero tanto un 7 y un 8, pero muy fácil. Pues te digo, el sabor que le da el carbón al pollo me parece ridículamente rico. Entonces, este chorizo, esto también es trampa porque yo sé que esto está riqueciendo. Este chorizo probablemente ha sido un 9, el solo, aquí al carbón. Es picantico. El rojo más oscuro del chorizo es rojo. Fácil de comer. Pero la verdad, el que no te gusta es picante. Es el chorizo de auto. La costilla es atiente los milagros, no es la costilla que tú... El hueso lo vas a sacar así de fácil porque... Una costilla del carbón. Esta al momento. Esta costilla tiene trampa. Está muy buena. Está muy buena. Vamos a explicar cuál es el problema de esta costilla. Como esta es la que tú reservas el día anterior. Esta costilla fue marinada con antelación. O sea, no es la normal que tú vienes y pides por el menú. Sino es la costilla que ya ha sido marinada desde antes. Y el sabor está... Pero ridículamente bueno. Está un poquito cítrica, podría decir. Y además... El carbón... La quemó un poquito por fuera. Y está espectacular. Es red nacional, no es importada. El punto de base está perfecto. Miren ahí un poquito se ha salido por dentro. Seguimos con el transversal. El transversal, les vuelvo a decir. Ustedes han visto las piernas de Puerto Contreras. Es un corte. La pierna es esta. Es así el corte. Por lo tanto, es... O sea, el huesito en el medio. Entonces... Tienes como un óvalo de carne redonda. Él siempre está espectacular. De hecho, para mí es el plato estrella que tienen aquí. El transversal. Porque es una carne jugosa. Con grasita. Para mí es puerco. Sin grasita no es puerco. Y también con mucha carne madera. Déjame decirte... Que hoy la estrella de esta brocheta hasta aquí. Para mí... Ha sido... La costilla. Aquí viene una tabla. También trae chicharrones. Trae empella. Déjame decirle... Aunque los chorrones y las empella son por la mañana. O sea, no son en esos momentos. Tienen muy buena calidad. O sea, los chorrones son crujientes. Los chorrones son crujientes. Nunca vas a sentir la grasa esta de berraco. Pero... Ya sabes que sientes alguna vez cuando es vieja la carne. Aquí nunca vas a sentir eso. Lo digo porque he venido varias veces y lo he probado. Y las empella siempre están espectaculares. Igual que las empeñas y los chorrones siempre están súper buenas. Para venir a tomar cerveza... También a presentar. En cualquier momento debe venir alguien a preguntarme... ¿Qué carne es la que prefiero? Yo quiero costillas y pues... Entonces pedimos un... Un acompañante de congrín. Uno solo. Porque ya mi acompañante dice que ya... Que ya con la bandeja principal ya... Ya está lista para ir a dormir. Pero no. No, coño. Si pagamos 5 mil pesos tenemos que hacer que valga. ¿Cómo que no? ¿Se puede? ¿Se puede? No. Gracias. ¿Se veis? Gracias. ¿Sabe? estoy seguro de que cuando me veas metiendo esta costilla con las manos se te hace el lago a cabo y además de arriba estas costillas no tienen nada que ver con las costillas que pides aquí en el momento pero ya es otro nivel muy cítrica se le sienten las hierbitas de las especias pero no mucho el sabor a carne, el sirio con sabor y el carbón de resistencia, esta espectacular por supuesto son costillas de carbón, no es corrupción lenta de nada y esto es rey me va mirando como circula el cuchillo medio fácil la resta la quitaron mal por si no? pero esta mas suavecita que la muestra porque como es mas chiquita pues desde que la candela se reseca mucho pero viste? asi crudo viste eso asi? es raro, nunca me he probado pero es mas suavecita es mas candela a la aire es mas candela a la aire es mas candela a la aire se le pone dura lo otro es que no hay forma humana de que tu te vas a comer 5000 pesos de carne es demasiado es que de hecho no hemos abusado el buffet yo tengo tremenda hambre, no he desayunado pero estoy seguro a ver aquí por 5000 pesos te compras un transversal de cerdo de este tamaño osea para comérselo hay que esforzarse si tu vas a venir y vas a decir pues 5000 pesos no pide carne la verdad lo mejor que tiene los 5000 pesos es la variedad de carne de comer osea puedes comer lo que te de la gana por ejemplo a mi me encanta el pollo miren aquí un trozo de pollo porque pedí pollo 5000 pesos para un pollo ah! yo te lo tengo que decir vine con un acompañante a hacer que el local me invitara a mi para que sepan ustedes saben transparente siempre osea yo vengo invitado hoy pero mi acompañante no se lleve sus pagando osea que al final vengo invitado pero no tan invitado ya saben además que les dije que las bebida las pago yo ahora viene un pincho con chorizo y me enteré que son cuatro tipos de chorizo no dos osea normalmente en las tablas de chorizo salen dos chorizos pero no son cuatro lo que tienen tienen chorizo rojo normal chorizo rojo picante blanquete y gutifarra todo es casero osea son las raciones caseras no las hacen ellos las compran hechas pero para que sepan que no son industriales como lo esta diciendo mi compañera no se puede llevar nada si se lo sirvieron todos lo que no se comió lo tienen que dejar esa es otra de las reglas tienes dos horas para consumir tantas ganas como quieras y no te puedes llevar nada pero déjame decirte algo podría seguir comiendo si podría seguir comiendo si estoy lleno también estoy lleno entonces por lo tanto no voy a seguir comiendo porque además mi día apenas está empezando esto es un almuerzo aunque no lo parezca la digestión de la carne es una digestión lenta que para las 6 de la noche este vas a terminar pero son las 3 de la tarde ahora hasta las 10 de la noche y nosotras vamos a estar digiriendo esta comida ya termine ya termine la verdad si podría seguir comiendo me han visto comer 7 platos en un restaurante así tal cual estoy estoy loco ya porque me pongan una camita aquí al lado para tirarme entonces que pienso de la oferta para mi me parece que la oferta es una ganga o sea mira a cualquier restaurante que tú salgas ahora mismo en La Habana con cierto nivel 5 mil pesos posiblemente sea un aperitivo un plato fuerte y dos bebidas La Habana ustedes saben que está asquerosamente cara y entre todo lo caro pagarte un poco más de 15 dólares por una oferta de come toda la carne que tú quieras me parece una aberración o sea me parece que a Guillermo el dueño del local se le fue de la OEA con esta oferta y creo que deberían explotarlo mientras no suba de precio con reservación por adelantado un día antes llaman y dicen mañana voy a ir a comerme la oferta de todo lo que pueda somos x cantidad de personas hay solo dos requisitos primero bueno tres primero reserva segundo solo puedes estar dos horas aquí consumiendo y tercera nada de lo que te quede en el plato te lo puedes llevar esas son sus condiciones para que te comas toda la carne que te dé la gana y evidentemente normalmente mi corte preferido es el transversal hoy el transversal cada requisito pero hoy quien se dan el protagonismo para mi fueron las costillas y el pollo a mi me encanta el pollo de aquí siempre está rico a mi me encantó mi corte favorito fue la costilla además de que me sacaron un corte de red que no me lo esperaba suavecito 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 medium rare me estaba diciendo la muchacha que tengo aquí adelante comiendo conmigo que les explique el corte que pasa con la carne de red yo soy habanero o sea yo la red que como es congelada y traída de algún lado nacional y casi siempre son cortes duros o sea esto que tu tienes que morder y morder y morder y morder y que pasa cuando la carne de red tiene cierta calidad lo mejor es no cocinarla mucho porque queda suavecita sigue saliendo carne por supuesto nada parecido a la carne si tu estas acostumbrado hecha en valla presión o un bistec de estos super rostizada carne de red pero sigue saliendo carne está suavecita y es verdaderamente como se le tiene mejor valores para carne de red aunque no sea carne de red no es un guayú es una carne bien suavecita en la mayoría de sus partes y nada si les gustó el video recuerden abajo está el like y el suscribir así que nos vemos pronto voy a generar más contenido porque hay otra cosa que quiero que conozcan de este lugar que se los voy a traer más adelante pero por hoy esto es lo que es el traje y espero les haya gustado nos vemos pronto chao